¿Cuáles son tus pronósticos de crecimiento y de tipo de cambio? El año que viene, si yo tuviera que hacer mis cuentas y planear, si yo tuviera un negocio en Perú y tuviera que planear, yo planearía un 4%, con suerte un 5%, pero sin duda va a haber una red de negocio. ¿Cuáles son tus pronósticos de crecimiento y de tipo de cambio?